hola amigos de youtube bueno amigos el día de hoy les enseñaré a poner una imagen personalizada en su frame world esta imagen les saldrá en ajustes música y en la batería y varias aplicaciones de fábrica bueno lo que necesitaremos será apk tool 920 test editor o un editor de texto un editor de archivos como root explorer o es file manager y una imagen de 320 x 480 bueno lo primero que haremos será ir a apk tool y de compilar su framework yo ya lo compilé para que no se alargue el vídeo entonces nos iremos a la ruta res values y styles.xml aquí buscaremos la línea 40 aquí en iten color background arroba color background dark borraremos background dark y le pondrán transparente y guardaremos una vez hecho esto buscaremos la línea 75 y termine window background arroba dragoable screen background dark vamos a borrar este nombre vamos a borrar este nombre screen background dark y le pondremos seco in the background is the name of the page back back background background raya to the floor olo raya al piso dark dark pues no tienen deben de tener mucho cuidado ya que este nombre ese nombre de acá es el que le harán a la imagen que pondrán en la carpeta espacio para que se despediráhan a la imagen que se despedirá con la carpeta y le pondrá en segundo 10 draguable mp background raya el piso holo raya el piso dar a desecho eso guardaremos el xml y y nos iremos a la imagen yo no tengo una imagen así que la creare con el foto editor entonces aquí la haré nuevo aquí nos pide la resolución 320 x 480 no se les olvide 320 x 480 aquí le pondrán el nombre background raya el piso holo raya el piso dar la dan en ok una vez hecho esto le harán guardar como aquí pondrán la ruta donde compilaron su framework en mi caso es en modificaciones framework en redes traguable mdpi pondrán la imagen le harán ok una vez hecho esto irán al root explorer y verificarán que se haya que si esté la imagen que pusimos o que creamos en traguable mdpi como pueden ver background holo dar esa es la imagen ya que hayan verificado eso nos iremos a pk tool nuevamente y vamos a recompilar nuestro framework yo les mostraré que recompila porque algunos dicen que les sale error al compilar el framework yo les mostraré que si recompila este tutorial pedido por luis fernando es un suscriptor del canal yo les esperaba que recompila este tutorial pedido por luis fernando es un suscriptor del canal segundo traigo 3 2 2 2 3 y Se está demorando un poco Bueno, como pueden ver Me recompilo Entonces esto Esto lo van a extraer Y lo van a firmar Ustedes ya saben como lo firman Copian estos dos archivos Bueno, para los que no saben Firmar Van a extraer esto Extraer todo Esperan a que extraiga Mientras esto extrae Le mando un saludo A Luis Fernando A Luis Felipe Y a todos los Los que apoyan Mi canal con sus suscripciones Entonces aquí esperaremos A que extraiga El próximo video Será sobre Las aplicaciones Recientes deslizables O sea La multitarea deslizable Ya que yo había hecho un video Sobre Las aplicaciones recientes Pero se me había olvidado Ponerles Unos XML Que debían de agregar Entonces Nos quedaremos acá Y en la carpeta Del framework de compilado Buscaremos la carpeta origina Y copiaremos Y copiaremos estos dos archivos Nos vamos a la extracción Y aquí en framework race Copiaremos Y le haremos En reemplazar Más de hecho a esto Vamos a A comprimir Como así Bueno Como el video Se está alargando Ustedes ya saben Cuando compriman Como zip Lo renombrarán A framework Guion Res Punto Apk Lo van a mover A cuspad Le darán los permisos Lo moverán A framework Y reiniciarán Su celular Bueno amigos Eso es todo Por el video De hoy Espero les haya gustado No olviden Compartir el video En sus redes Sociales Facebook Twitter Con sus amigos Denle like al video Y suscríbanse